Bueno, estamos al aire, corazones míos, buenas noches, estamos aquí en la cabina de 89.5 FM, gracias por acompañarnos, vamos a tener un programa precioso con Tede Ortiz y con nuestro productor Raúl Rodríguez Lucio, listos para iniciar. Gracias. 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 Echos de la noche. Echos de la noche presenta. Tenemos hoy un excelente programa, una gran sorpresa que a mí en lo particular me da un enorme gusto ya que tenemos a Tede Ortiz, a Dalí prácticamente creadora del concepto Echos de la noche, de acuerdo, cuando lo creamos, cuáles eran los objetivos, hay tantas cosas, tanta historia, ya hace como 22 años. 22 años. 22 años de esto, y pues aquí la tenemos de invitada en este concepto. Pues no precisa, quisiéramos hablar de Tede Ortiz como Tede Ortiz, pero tenemos algo muy importante que has hecho y que quisiéramos enfocarnos en tu libro, las limpias, el trabajo que hiciste y lo que desarrollaste, porque si no tendríamos que usar como 3, 4 horas para hablar de todo y pues no da tiempo. Entonces tenemos a Tede Ortiz invitada y bueno, este, Leti Garfias aquí que me acompaña, que es parte importantísima de Echos de la noche. Erika Reyes en Controles, allá afuera está mi gran amigo Ricardo Chapa, creador de Echos de la Antigüedad, vamos, llegaron los creadores de todo el, de los dos conceptos que están aquí. Es un día muy feliz para mí, encantado. Entonces, este, gracias y pues saludamos. Nos arrancamos, nos arrancamos, nos arrancamos, nos arrancamos, nada más de dar la bienvenida también, gracias mi Tede Bonita por estar con nosotros, Raúl, muchas gracias a nuestros radioescuchas, nuestros cibercorazones, darles los datos para que se comuniquen con nosotros a la cabina, a todos aquellos que están en nuestro Querétaro Lindo, tenemos un número de teléfono para que se comuniquen al 442-192-1293, el WhatsApp aquí es el 442-344-1404. Y por supuesto también aquí en el Facebook Live que entran a través de la plataforma www.corazonderadio.com, entran directo, si pueden ver el programa en vivo, en Facebook Live de Leti Garfias y en el de Radio Universidad 89.5 FM, con todo el amor del mundo, gracias a todos, gracias a todos, buenas noches, gracias Raúl, gracias a ti, Eri, pues es un honor Raúl que me hayas invitado a este programa, nunca me hubiera pensado hace 22 años que íbamos a estar aquí, que primero íbamos a tener la bendición de estar vivos y segundo que iba a pasar tanto tiempo, te acuerdo perfectamente cuando se hizo el concepto del diseño de este programa y como me tocó acompañarte, como me tocó estar contigo y también he visto las diferentes etapas que ha pasado este programa, yo te quiero felicitar porque en algún momento te decía hay que tener tenacidad y es como preparar una clase que vas a dar todos los días, es un gran compromiso y no es fácil mantener tantos años el espíritu activo para estar día con día haciendo esta creación. Y bien comprometido, porque ya son 22 años de la noche y la verdad pues mi respeto y mira que es un perdido. Claro, claro, entonces pues aquí estamos. Yo soy productora de Radio Universidad, aquí estuve 27 años trabajando, me jubilé hace unos pocos años y bueno aquí hice gran cantidad de locuras y de cosas, quienes me conocen a través de la radio pues saben un poco de la trayectoria que he tenido, yo creo que el proyecto más fuerte fue Cinema, un programa de cine. Ah, sí, me acuerdo, me invitaste como tres veces, tú es la creadora, productora, de cinema, claro, 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 sí, muy creativa, porque cada programa era diferente, siempre inventaba cosas locas y bebas y te acuerdas que te invité, no me acuerdo si fue a hablar de... Cada vez que salió una película histórica, por ejemplo, sale Alejandro Magno y luego, luego, tráiganse al historiador y ya yo les decía que fue verdad, que no, en donde hubo mucha creatividad o licencia literaria, también una del Rey Arturo, que son dos que me acuerdo que me invitaste. Una película que se llamaba 25 de diciembre, cuando cesan a la guerra, te acuerdas, que fue de lírica, entonces Raúl nos hablaba de la guerra de trincheras, de la primera guerra mundial, de las trincheras, y era nuestro referente histórico, entonces cuando había una peli, ah, el código da Vinci también se llamaba, me acuerdo, entonces cuando había algo, sumábamos y hacíamos, y entonces era una locura, pero una locura viva que duró 10 años, Estuve haciendo programas infantiles, tal vez infantiles, cosas de radio, este, hubo un tiempo, yo no, no creo que no estabas todavía aquí, que hacíamos hoy por la noche, en vivo. Todavía no estaba, creo que, o estaba por entrar, o estaba como radio escucha, pero todas las noches tenemos un grupo de música en vivo, y en cualquier filero, y cerramos la estación con eso, Con eso, y Ricardo y yo hacíamos básicamente el programa, y también tuve la campaña de Reyes, que también fuiste testigo de ese proyecto, y programas infantiles, pues ahí nos ganamos un premio con un programa infantil, que se llamaba El Vuelo del Dragón, y este, yo hacía la producción, pero con niños, los niños conducían, y yo me he quedado de la producción. Sí, me acuerdo, un programa histórico. Sí, era un sábado, un domingo, un domingo, vinieron los hijos cuando eran, estaban chicos, Sí. Y dos, mis dos hijas más grandes, que eran unas niñas, estuvieron de locutoras, haciendo ecos de la antigüedad. Sí, yo hice la producción. Y tú estuviste batallando con ellas, para qué, para distraerles. Sí, me acuerdo. Sí, totalmente. Fue una locura, porque fue el día de la radio y la televisión en favor de los niños a nivel nacional. No sé si a nivel mundial, pero a nivel nacional sí. Y entonces, todas las emisoras de todo el país, ese día nos sincronizamos, todas las emisoras culturales o universitarias, nos sincronizamos en todo el país, haciendo un día dedicado de radio a los niños. Yo me encargué de la producción de Radio Universidad, y entonces todos los hijos de todos los compañeros participaron. Unos contestando el teléfono, otros haciendo la locución, la producción, y tus hijas hicieron ecos de la antigüedad. Sí, sí, sí. Que tenemos esa grabación, ¿eh? Por cierto. Ah, las que hice eso. Habría que conseguirlas. Yo las tengo en cassette, por cierto, muy de cassette. Habría que hacer la transferencia. Sí. Pero hacemos muchas locuras, yo hice muchas locuras aquí, de las cuales fui muy feliz. Trabajar con los niños es súper padre en radio. Sí. Yo hice un programa, hacíamos programas, que se llamaban Escucha a tu Chavo. Ajá. Iba a las escuelas con un micrófono, una computadora, ya pedía permiso a la directora, a los papás, y que se iba a hacer un programa, y se escogían tres niños de diferentes salones. Sí. Y ya platicaba con ellos, y eran preguntas del colegio, de cómo se llevaban, ya sabes que los chavos son unos en la escuela, otros en la casa, y otros en la calle. Entonces, bueno, los papás encantados de la vida, y los niños, pues, increíbles ahí con unas respuestas que decías, oh, Dios mío, no te sacaron de las respuestas. Así que, qué bonito. Deben ya haber más programas hoy para verlos. Lamentablemente, aquí hay dos muy buenos, uno particularmente que a mí me encanta, que es el domingo de la mañana, Canica Saltarín. Ah, cómo no. Qué programa. Héctor Larios, sí, Alejandra. Qué programa. Sí, sí. Y está el programa de... Los domingos. Ah, los domingos. Hay otro programa de Italia no para niños, a las 8 de la mañana, con Juan de Margos. Sí, pues sí, buenísimo. Les voy a dejar la hora, les voy a notar la hora del domingo. Y las canicas saltarían. Sí, son, sí, todos son. Unos buenazos, unos programazos. Se los recomendamos. Pero, falta ya en otros tantos más. Entre semana, cuando los chicos van a la escuela, en lugar de conectarse al celular, conectarse a la radio. Estaría genial. Estaría genial. Fantástico, porque se aprenden con sus maravillas. Bueno, ahora sí ya te presento. Ahora sí ya entro. Ya vamos entrando en el tema. Ya llevamos media hora. Ah, tan bien, no. Qué bonito. Este... No, bueno, pero yo por saber, por tu trabajo, sí me interesan. Básicamente, mi trabajo ha sido de la radio. Este, yo estudié la licenciatura en Lenguas Modernas. Ah, ok. Cuando estaba aquí todavía. Estaba aquí en Literatura y Lenguas Modernas en Español y después hice la maestría en Antropología. Cuando hago la maestría en Antropología, pues yo tenía que hacer una tesis. Ok. Y mi tesis originalmente era sobre lenguaje y pobreza. Pues yo iba yo con que terminar la tesis. Y de repente dirigí y dije, no, 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 tengo que cambiar. Y entonces empecé de cero. Mi director en ese entonces, el maestro, el doctor Alberto García Espejel, le dije, cambiemos de tema y me dijo, es que estás muy loca. Le dije, sí, eso lo sé, pero necesito cambiar de tema. Algo pasó, algo pasó en mí que sabía que tenía que cambiar el tema. Y entonces me dijo, le dije, dame la mano, no me sueltes, guíame, llévame y yo hago la investigación. Una tesis, entonces empezamos a delimitar el área, que es lo que quería y basada en una experiencia personal, que la conté el día de la presentación del libro. Y no me podrías contar aquí, no, no, lo que pasa aquí en el libro. No, si ya estiramos a ustedes dos programas, así que estamos, bueno, lo negociamos, pero si queremos escuchar bien, bien lo que te ha pasado, lo que has sentido, lo que escuché en la presentación del libro, por favor. Ok, pues yo creo que este tema es un tema que no termina. Estaba yo leyendo, porque si voy a ir con Raúl y me va a presentar de historia, entonces... Es que da para tanto ese tema, da para tanto realmente, que se me antojó, no soy tan de buena memoria como quisiera, pero se me antojó tener una memoria extraordinaria para hacer una historia de extraordinaria y contar todo lo que habría que contar. Bueno, yo tuve una experiencia personal y basada en esa experiencia personal, que creí que era el momento de hacer esta investigación. Yo estaba casada con Ricardo, mi esposo, y veníamos de la Ciudad de México, de un festival de los Beatles, precisamente. Veníamos normal, habíamos estado normal, llegando aquí me dicen, me siento mal, me siento mal, me siento mal. De repente yo tenía un bulto tirado y le dije, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué tienen, no? Y rápidamente llamé al doctor Monterrubio, al doctor no sé aquí, al doctor no sé cuántos. Y le mandan a hacer una cantidad de análisis y me dicen, es que no tiene nada, científicamente no tiene nada, ¿no? Y dije, ¿cómo que no tiene nada? Pero es que está muerto, era como si estuviera en coma. O sea, respiraba, pero no abría los ojos, no comía, no respondía, era un bulto, literalmente. Entonces, pasaron días y la fiebre era muy alta a veces, a veces bajaba mucho la temperatura. Y en una de esas abre los ojos y me dice, a mí una limpia. Y dije, ¿cómo le va a hacer una limpia? O sea, me lo dijo él, ¿no? Sí, le salió del alma. Le salió del alma, o sea, como que abrió los ojos nomás para decirme eso y se fue. Entonces, yo rápidamente pongo mis alertas y llamo a mis amigas, les digo, necesito ayuda, porque no hay forma de resolver esto. Y alguien me dice, vete con tal persona, llévalo ahí, lo van a ayudar. Tenía yo ya los datos, homicidio y todo, pues no había celulares como ahorita. Entonces, agarro mi bulto y lo arrastro, digo, estaba de diámetro en ese entonces, entonces lo arrastro. ¿No eres el agente muchachón? Sí, eres el muchachón, y lo meto al auto y me lo llevo. Pero yo iba, pues muy alterada, nerviosa, temerosa, y entonces toco y les digo, traigo a una persona, por favor, ayúdenme a bajarla. Y sale la familia de la señora, lo bajan del auto, pero era un bulto, o sea, no tenía vía, estaba como muerto. Desguanzado. Desguanzado totalmente, o sea, y habíamos estado con crisis de la fiebre y le bajaba la temperatura y se moría de frío y luego era una fiebre tremenda. Y entonces lo ponen sobre la mesa del, sobre la silla, el sillón de la sala. Y la señora lo empieza a observar y dice, ¿sabes qué? Lo vamos, este, le vamos a hacer una limpia. Yo me senté en un rincón, empecé a usar la magnífica, yo me morí de miedo. O sea, de miedo natural por mis propias creencias, no porque me diera miedo estar ahí, que eso es algo importante que después podría recalcar. ¿Creencias eran muy religiosas? Yo, yo vengo de una familia muy muy religiosa, donde todo esto estaba asociado a la brujería, donde me decían que estaba mal, donde, sí, 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 totalmente. O sea, yo vengo de estructuras muy rígidas en cuanto a creencias religiosas. Y ese fue el primer reto que yo tuve que superar para poder hacer este trabajo. Por eso me fui a la esquina. Entonces, lo empieza a limpiar, escucho que la señora empieza a rezar, pasa huevos, pasa plantas, pasa cantidad de cosas sobre el cuerpo. Y entonces ella dice, ya terminé, se sienta y ella empieza a hacer el servicio de medio unidad, medio, y empieza a decir nombres de que después me entero que son los difuntos, que van pasando la luz y que ella está dando átomo de luz en ese momento. Entonces, terminé la limpia. Mi esposo, así lo digo, porque es como el avatar. Abre los ojos de golpe. ¡Ay, qué bello! Y se sienta y me dice, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde estoy? ¿Qué hago aquí, no? Y le digo, ¿tú me crejiste que te hiciera una limpia? Yo te dije eso, le dije sí. Y entonces vuelta, la señora le explica, la señora le dice, tienes brujería, te han hecho brujería, y la finalidad es que tú mueras, ¿no? Entonces, mi esposo se levanta y ya le explica que hay que ir nueve veces y que hay que hacer tantas y tantas cosas. Tú no lo creías, ¿verdad? No, no. Tú seguías ahí en la esquina. Yo seguí en la esquina apanicada. Sí. Estaba muy apanicada. Y entonces salimos de ahí y me dice, ya dame las llaves del carro, le di las llaves, él se regresa manejando, fuimos a comer, ya me deja en la casa y él se viene a trabajar. ¿Y se viene a trabajar? ¿Aquí? Aquí, claro. Y aquí se vino a trabajar, se presentó ese día al trabajo. Tenemos un jefe, en ese entonces muy linda persona. Yo le hablé y le expliqué cuál era la situación. Nos consiguió un par de permisos para que yo atendiera a la que estaba con Jorge Lara. Ah, Jorge Lara, ahora antes todavía de Jorge Lara. Jorge Lara, nuestro director, y cuando se apareció aquí, le dijo, ¿cómo que estás aquí? ¿Cómo es sin nada? Me dijo, sí, ya me hicieron una limpia y me curé. Tan, tan. Entonces, esa fue una experiencia que no tiene explicación para mí. Para mí no hay explicación, nunca la hubo y no la habrá. Pero lo que yo puedo ver son los resultados que son legiles y que, dije, bueno, sumando esa experiencia a una investigación que yo tenía que hacer desde la antropología, entonces vamos a encontrar ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias físicas, y dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar la antropología como una disciplina. Y las ciencias sociales van a tener, la antropología va a tener antropología urbana, antropología cultural, antropología social, todas las antropologías que hay en el planeta, y dentro de ellas está la antropología médica. Entonces, yo tomo la antropología médica y dentro de la antropología médica entra la medicina tradicional, y es desde ese referente donde yo empecé a hacer esta investigación, y tomamos como elemento las plantas, que es con lo que limpia. Entonces, esta experiencia, como recapitulando, hace que tú cambies la temática que estabas haciendo, dices, voy a investigar otra cosa para tu tesis. Es que pasó, pasó algo muy, pasaron cosas en mí, que me hacen como hacer ese giro, ¿sabes? ¿Qué sentiste? Entonces, algo pasó que a mí me decía, no, no es eso, es esto. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo estaba así como, ¿qué, qué, qué? Y entonces decía, bueno, ¿qué puedo hacer que tenga, que sea más aplicado, que sea, que sea más dinámico? Y entonces, yo recuerdo que tuve esa experiencia. No fue la experiencia lo que me llevó a hacer la investigación, sino más bien, algo que pasó en mí, que no puedo explicar, y sumado a la experiencia que me ha tenido, me inspira que la limpia es un tema que hay que... Sí, hay que abordarlo de una manera. Yo digo, bueno, ¿qué pasa? Empiezo a hacer, empiezo a pensar, empiezo a observar. ¿Podríamos dar unos saludos? Adelante, claro. Sí, hacemos una cosa. Te están escuchando en Milán, Italia. ¡Ay, mucho gusto! Este William Cargualtanta te manda saludos cordiales, está muy atento, él es de Perú y vive en Milán, te envía saludos. Y, bueno, también en Toluca, Dionisio Muriel. ¡Ah, Dionisio! ¡Abrazos! ¡Dionisio, pronóstico! ¡Súper pronóstico! Mi Dionisio hace 20 años que no lo veo. Él venía mucho aquí a los programas en la tarde. Sí, yo iba a su programa, Radio Querétaro. Dionisio y yo fuimos compañeros de la secundaria. Te escuchan en Guanajuato, San José Iturbide, también te envían saludos. Gracias. Eloisa Hernández, Arturo Gallegos, Eduardo Rangel, aquí en Santa Rosa Jauregui también están al pendiente. Selena Vargas, saludos. Ciudad de México, Tocho Estrada también. Y Alberto Alberti, aquí. Gracias. ¿No quieren que demos el teléfono de aquí en el cabine también, por salud? Y veras, sí, el teléfono en el cabine, así, dice, ahora sí. 442-192-1293, si alguien quiere llamar, alguna pregunta. Tienes ahí el WhatsApp. Y el WhatsApp, que es 442-344-1404. Quien quiere comunicarse, mandar un mensajito, una pregunta, aquí en mi parte y con todo el amor del mundo. A Tere. A Tere. Ay, yo no, que Pati, sí. Y a Tere. Es que en Florencia también, están en Florencia, Italia. Bueno, cuando yo era niña, yo siempre decía que me quería llamar, Pati. Cuando tenía como 6 años, le decía, dígame, Pati. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, eso es real. Sí, Alberto Alberti dice, excelente programa, gracias, felicidades por el libro, ¿cómo se puede conseguir? Me atrevo a mencionar, recordar el libro Magia Cristiana Azteca, en donde se, a ver, espérame, en donde se aborda temas similares a la conversación. Saludos. Me gustaría tomar la referencia de... Ah, bueno, ahorita... Ah, bueno, el libro, él dice, se llama Magia Cristiana Azteca. Magia, no lo ubico el libro. Pero, este, si nos puedes dar el... Cristiana Azteca. ¿Quién lo escribe o más datos, Alberto, adelante para, este, para que Tere tome, este, nota? Y ahora sí, ¿cómo le hacemos? Yo no tengo el libro. Es que está agotado, yo no traigo el libro. ¿Ya se agotó? ¿No traes libro? No traigo el libro, pero no hay libro. Bueno, sí, otra va. Miren, el libro, ahorita hay unos cuantos que quedaron, porque hoy hablé de la librería de la Universidad, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene varias librerías. Ahí lo están vendiendo, y había pocos libros hoy en la mañana, porque llamé para pedir unos prestados que tengo que mandar a la feria del libro de Veracruz, de Jalapa. Y, entonces, me dijo Magda, socia, que la coordinadora, que quedaban pocos, sí hay todavía. Es una edición de lujo, es la primera edición de lujo. Se hicieron solamente 100 libros por cuestiones, este... Me hospitalizaron en septiembre pasado, estuve muy, muy mal, estuve hospitalizada como una semana en el Estad Médica, y me gasté toda la dana del libro. Entonces, pagué una edición más corta, que fue la edición de lujo, no le subí un peso, dejé el costo real de la imprenta como me lo dejaron, y está muy bonito el libro. La verdad es que está muy bien hecho, y está a la venta en las librerías de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Y en cuál de...? En todas. En todas. En San Juan del Río, en Amialco, en la librería del aeropuerto, Campus Aeropuerto, en la que está aquí en CEU, saliendo hacia 5 de febrero, la mano derecha, ahí está. Y el otro está en, déjenme decirles, es Río de la Loza, con 16 de septiembre. Ah, en la don Roquera, la prepa centro, ahí hay otra. Ahí hay otra, y ahí también hay libros. En todas hay libros, salvo los 5 que voy a sacar mañana, quedan esos. Y ahorita estamos trabajando con una segunda edición, que saldrá muy pronto, pero tendremos una presentación también. Sí, pero además en esa segunda edición vas a incrementar, digamos, el contenido. No, 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 porque ahorita ya tenemos la presentación próxima, el 30 de marzo, en el patio barroco, a las 5.30 de la tarde. Ay, qué bien. Va a haber un mes dedicado a la mujer, que es todo el mes de marzo, y quiere encerrar con la presentación de este libro, siendo por las mujeres, siendo una mujer la que lo escribió. Va a ser a las 5.30 la recepción, a las 6 la presentación, 6 en punto exacto, jueves 30 de marzo, patio barroco, Facultad de Filosofía. Y ahí ya tendremos la venta de los nuevos libros de la segunda edición. No me da tiempo agregarle nada, porque ahorita nos está llevando un proceso de cotización y cuestiones administrativas, que no me da tiempo anexar, porque me preguntaban, por ejemplo, de Jacobo Grimberg, no lo pude anexar porque no lo conocí en ese entonces. Y bueno, ahí va a estar la venta del libro, y en cuanto esté más, me lo han pedido para venta, la librería que está al lado de la Tienda del Sol. Ah, sí, sí, a la que está abajo, sí. Y hay otra, la del Fondo de Cultura también, entonces yo espero que haya más puntos de venta, ya que esté el libro listo, pero en este momento yo no, ni yo tengo el libro, acaba rápido. Y lo que hay está en las librerías de la Universidad Autónoma de Querétaro, que por cierto, para los que viven fuera del país o en otra ciudad, si lo piden en la librería universitaria, se los mandan por paquetería, aunque ellos se hacen cargo de enviarlo. Sí, con ellos, ellos hacen venta a todo el país y a todo el mundo, entonces eso también está como muy padre. Bueno, regresamos al tema o vamos a... Ay, último, último saludo, este, Carmelo, la esposita de Gerardo Sánchez, también te envía saludos, y a Kevin Ortega, todos están un pedido, dice, no te vamos a interrumpir. No, no, sí te vamos a interrumpir, sí, porque ya vamos a aprovechar para, vamos a arrancar ahora sí, el segmento fuerte de tu trabajo. Ah, sí, ahí ha tenido calor. Bueno, qué bueno, sí, entonces vamos a aprovechar para ir a la identificación de nuestra emisora y algo de música que Erika Reyes va a poner para el contento y el disfrute de los radioescuchas. Entonces, no, este, no nos vamos a manchar con los derechos de autor, están bien duros, ¿eh? De acuerdo a los teléfonos, 442-192-1293 y 442-344-1404. Sí, sí, recordamos de viejos tiempos, ¿no? Le mando saludos al ejército. Adelante, Erika. Se ve tan bonita con sus orejas. Oye, le digo, Ricardo, dice Ricardo, acuérdate para que en un programa de hecho todo. No, me da esta. Ese es este libro. Magia. Crística. Magia Crística Azteca. Lo tienen en... Es en español. No lo tienen en Amazon. voy a ver mándamelo a mi teléfono si aquí ya entran lo tengo capturado es que no no tengo sus a ver te doy el miedo ¿no tienen los teléfonos de nosotros? o los tuve amigos por facebook si, si creo que están en la página no te lo damos ahorita deja pasar tú apúntale el del 30 de marzo por favor dame tu número mándamelo por favor 44 déjame sin permiso espérame ¿qué es esto? te voy a contar tu nombre lety barfias sin permiso ese nombre me encanta sabes tú que los nombres tienen mucho que ver si, hay si supieras todos los nombres que tengo lety barfias el contenedor si teléfono de 44 23 crema de mensaje de un celular que si, le están preguntando de Jacobo ah si ok que ahorita chequé si, muy bien 442 44 23 51 84 42 442 442 442 51 442 442 442 oye que gusto te voy a mandar la invitación para que vayas para que vuelvas está muy padre me encanta porque es muy científico no es un libro está dentro de la ciencia social está bien hecho que revises un mensaje que te mandaron ah esta es mi pregunta ah si hay una pregunta para ti ya te lo mando ay muchas gracias mi amor muchas gracias ay gracias oye el auto fuiste mi maestro es que no podía acabar la prepa 442 yo 134 442 mi celular 134 134 73 43 3 fue mi maestro de historia soy mi maestro de historia soy mi maestro de historia bien bien amigos míos iniciamos la segunda parte de este programa si presúmenlo antes de que te dejara a Tere mira mi regalo de hoy que me dio Raulito de historia para que aprenda que le gusta hacer dibujos al estilo de los cuentos de este pues como los leíamos cuando éramos jóvenes son puros dibujos al modo de cuento no es un libro precisamente y este fue mi regalo para que siga aprendiendo y la traigo cortita con historia bueno también como traje a Tere hace algunos años fue mi maestro de historia es maestro entonces ahora aprender tengo que sacar a ver Tere me mandó Erika aquí alguien está preguntando no sé quién sea que si conoces a Jacobo Grimberg si 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 yo lo conozco pues hace poco hace no mucho ya ves hecho el libro cuando yo lo conocí y Jacobo Grimberg habla de Pachita él es un científico un nombre de ciencia y un día se propone que va a desenmascarar a todos estos gente que son este como se llaman que son falsos que son ay la palabra hombre le estamos aquí acoplantándonos la frase que si que son gente falsa que son gente charlatana 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 entonces él va a tomar Pachita y bueno Pachita es famosa porque Jodorowsky y Jacobo Grimberg la toman como un elemento de estudio y entonces observan como ella a través de sus manos empieza a sustituir órganos llegan pacientes enfermos les cambia el hígado les cambia el vaso les cambia el riñón lo que les tenga que cambiar y la gente se sana entonces lo que pasa con no hace una hace una especie como de cirugía invisible es una imposición de manos no imposición de manos es una forma de curación de curación y esta es introduce las manos al cuerpo como de manera de manera invisible y cambia los órganos entonces la gente se sana y entonces Jacobo quiere desenmascarar esta charlatanería y no lo logra sino que se va convenciendo del trabajo que hace Pachita que es una señora Pachita fue una persona que fue huérfana fue abandonada y la la adopta un curandero de origen africano y el le enseña y le transmite todo este conocimiento a Pachita y Pachita era una mujer que lavaba geno que hacía que hacer domésticos normales y empieza a hacer lo que ella le enseña su padre adoptivo que son estas curaciones por decirlas para ella de origen africano porque este señor traía todo ese conocimiento y bueno vamos a encontrar aquí muchas Pachitas en México de hecho todavía las hay el asunto es encontrarlas el que hace la pregunta mediterica es se llama Arturo González es el que preguntó ok Arturo gracias por tus mensajes ahora si vamos a donde nos quedamos ah bueno nada más de Jacobo Jacobo Grimber hace esta esta chamba él sigue investigando de hecho hay libros autolibros que me acaban de pasar por ahí y que se llama Pachita la sanadora algo así hay libros que él escribe que hace pero él de repente desaparece dejó los lentes en la casa del café el cigarro prendido y desapareció y nadie sabe nada de él y era un neurocientífico muy prestigiado hay que lo que lo conoció actualmente hay gente que convivió con él que lo conoce y hay mil teorías alrededor de su desaparición ¿qué fue lo que pasó? se habla de las múltiples teorías que hay porque son teorías nada está comprobado es que él trascendió como a otro a otra dimensión pasó a otra dimensión hay otro que fue extraído por los extraterrestres abducido por los extraterrestres hay otra que él solito se desapareció hay otra donde dicen que lo mataron porque él iba a dar ya cuenta de esto que vivía que experimentaba y en eso acabó Jacobo Grimber entonces de un tiempo para acá se ha hecho como muy sonado el caso de él entonces está saliendo como muy a la luz el trabajo de Pachita hay otras Pachitas que escribe Bernardo Baiterman habla de otra Pachita que es del sur del país y hay otros investigadores que dan cuenta de personas que trabajan como Pachita y aquí mismo en Querétaro hay gente que hace trabajo muy similares a los de Pachita quizá no por los mismos resultados más leves pero también las hay yo por lo menos conozco dos que hacen un trabajo muy similar y estamos refiriéndonos a los curanderos básicamente que te deseo la palabra no no mira ahorita este a mí me queda muy claro una cosa antes de que nos empieces a comentar cómo trabajaste esto cómo este se planeó el trabajo de campo por así decirlo de estas cuestiones inexplicables pero sí antes de la idea de los españoles estas artes por llamarlas de alguna manera estaban muy desarrolladas sí tremendamente desarrolladas más de lo que volvieron a estar en algún tiempo era había capacidad de de estas personas llamales brujos chamanes sacerdotes bueno hay 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 varias maneras de denominarlos los cronistas españoles que mira que no se creía nada bueno cuando se hace esta investigación para reconstruir la historia prehispánica este hay un montón de relatos este que dicen que eran capaces de hacer por ejemplo la transformación en algún animal feroz o sea no son cuentos lo dice fray verdadino de salón fray diego de durán o sea ellos aunque no creían tomaban el testimonio de quien estaba bajo jurados y bajo este personas especiales que estaban autentificando este todos estos testimonios y pues ahí están y este un avance que nunca se ha llegado a tener y no es que les pongamos una explicación o que vayan en contra de la lógica sino cosas que sucedían como quien sabe pero sucedían y es por eso que este ha habido lo que tú platicaste cuando hiciste la presentación de tu libro me acordé de un italiano que hizo algo parecido Gutiérrez Tibón que empezó a observar como eran pues los que habían absorbido estas artes que pasaban no sé de padre a hijo de generación en generación y a ver y hasta el probar y todo yo creo que te ha de haber tocado a ti por lo que platicaste y anotarlo y es el libro que te presté el de Gutiérrez Tibón y es una cosa increíble y pues ni modo así son las investigaciones y si había cosas inexplicables hay cosas inexplicables todavía fíjate que ahorita que tocas la parte histórica me gustaría un poco retomarla yo sé que me vas a obligar a venir a otro programa exactamente para la por supuesto todavía no empiezas ni a contar cómo arrancaste bueno tenemos el otro más todavía no empezamos bueno vamos a ver hasta dónde hasta dónde alcanzamos bien pues en México la hernografía desde la época prehispánica ha sido utilizada y bueno el hombre empieza a experimentar con las plantas a partir de que ve a los animales si el chivito se comía o no se comía tal plantita si se moría si se envenenaba si no si se resolvió el problema y bueno el tema de legularia siempre ha estado ¿por qué abordamos legularia? porque son las plantas que nosotros tomamos para la curación y de esas plantas estaremos hablando en las más culturas en las más antiguas culturas de Mesoamérica se habla de las plantas pero son básicamente los aztecas quienes hacen sus jardines botánicos pero están súper desarrollados súper desarrollados de hecho por ejemplo ellos tenían médicos parteros médicos cirujanos médicos oculistas tenían sus nombres el ticitil el titil entonces por ejemplo el oculista era un texpatiam nombres así bueno pues eran sus nombres en agua había uno que era para masajes otro para palpitaciones el que hacía hipnosis el que curaba de miedo el que curaba de susto toda esta rama de médicos existía con los aztecas pero porque también tenían los jardines botánicos que eran riquísimos este por ejemplo ellos también tenían los tanto tenían a los médicos curadores o sanadores tenían también los médicos brujos por ejemplo el que se convertía en búho o el nahuali que era que se convertía en nahual que tomaba forma de animal y los aztecas este crearon enormes enormes jardines botánicos que inclusive ellos pedían como tributo de guerra plantas entre las muchas cosas que pedían ellos pedían plantas por ejemplo Moctezuma en Huastepec tiene principalmente jardín que se dedica a plantas medicinales y todos los sacerdotes curanderos que están a cargo de ese jardín ellos salen a hacer expediciones muy lejos para hacer recolectar plantas y las van cultivando y van haciendo experimentación los médicos experimentan con todo lo que hay ahí tanto plantas de uso médico como para limpia porque para ellos existe la limpia o sea había médicos que hacían limpias y después hay un jardín en Tenochtitlán después hay otro jardín que en el Zahuac Coyol hace que semejar en el tecotzingo pero básicamente el que es para plantas especialistas en plantas medicinales pues es el Guaxetepec y piden como tributo pues dan los tales plantitas y seguimos que ya están caladas a otros grupos y ellos los van cultivando van experimentando van sanando lo más interesante es toda la clasificación que hace se habla que era tan buena o mucho mejor que la europea porque tienen una clasificación muy muy evolucionada o muy avanzada y esto lo comprueban y lo hablan algunos libros de ellos inclusive hacen listas y dicen esto estaba pasando y a la caída de Tenochtitlán pues estos se pierden gran parte de estos jardines botánicos y se salvan algunos solamente pero se pierden los códigos porque ellos tenían su clasificación por códigos por dibujitos y por todo lo que se podía y estos jardines botánicos aztecas parte de los manuscritos indígenas se pierden y hay un gran interés que Raúl que fue mi maestro de historia que no vaya a preguntar Felipe II no te vaya a preguntar Felipe II envió a Francisco Hernández a estudiar los catálogos de las plantas de los indígenas y pues vamos a encontrarnos con tres pérdidas la primera fue la destrucción de la gran Tenochtitlán con parte de esos jardines la segunda pérdida son los manuscritos indígenas y la tercera pérdida es cuando se recuperan pero es la versión occidental la que predomina ahí hay otra otra pérdida hay tres pérdidas de la real información que se contenía en esos códices y bueno pues esa información en parte se recupera gracias a aquí es precisamente por eso ya no se ha llegado a los avances que había anteriormente con las destrucciones que hicieron los españoles al momento de la invasión destruyeron todo y había un montón de códices aztecas prehispánicos que decían cómo era y al momento que se termina la conquista ya le habían andado en la torre a prácticamente todo no quedaba nada y me parece que es Felipe segundo que se da cuenta que ahora les vamos a meter el cristianismo a la fuerza si a como sea y pues no no podían entonces ordena dice que hicimos mal pues destruir las cosas destruir la historia acabar con sus conocimientos los traumamos totalmente a los pobres naturales bueno pues este y modo a reconstruir ahora este vamos a financiar la corona sí trabajos de reconstrucción de historia en base a varios frayes ahí está fray Bernardino de Sagún fray Diego de Durán fray este un motolinía por nombrar tres más indígenas que también participan en todo esto y entonces es una labor así pero titánica de todo mundo reconstruyendo la historia los viejitos que estaban ahí bueno pues se la pasaron informando y tomando datos y esa reconstrucción ¿para qué? para que los frayes que estaban este pues dando la religión supieran como pensaban y todo y fue la manera que se ayudaron y todos rescataron pero no todo pero además para ese entonces habían matado a Medimundo o sea los pocos que sobrevivieron además la traducción del náhuatl al español pues era ahí había una gran pérdida y los titichis que eran los médicos este ya estaban la mayoría muertos ya los habían matado porque además todo lo que ellos acuérdense que venían de la inquisición para ellos todo rezos conjuros para ellos todo era brujería todo tenían la mirada de la brujería puesta en su cabeza de hecho hacen su propia su propia inquisición hacen su su como le llaman su grupo para hacer sus juicios y para castigar de brujos entonces ya se habían echado a Medimundo te está escuchando te está viendo un médico alópata el doctor Marolo gracias doctor pero imagínate de la ciencia alópata y estamos hablando de las limpias como va toda esa transición ah yo es que hay una transición por la que estamos en este momento caminando porque en que momento a todo esto que pasa bueno pasa Martín de la Cruz pasa el Codice Bariano que es encontrado en el Vaticano por un doctor de la Universidad de John Hopkins y dice ah que es esto ah pues es el código y entonces el Papa Juan Pablo II lo regresa a México en 1990 y regresa el Codice para acá y bueno está hay un libro que es el Codice Bariano y ahí están están Bariano 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 Codice Bariano Ajá y aquí porque este Juan Bariano era un maestro de la Escuela de Medicina para Indios que en el Colegio de Tlatelolco les hacen su propia escuelita entonces ahí se están formando pues hay toda una evolución y qué pasa con la medicina con la herbolaria la herbolaria va pasando por muchos trances desde que llegan va sufriendo transformaciones porque los españoles traen toda la mirada de la Inquisición para ellos todo es brujería y mandan matar a medio mundo médicos no médicos y lo que se encontraban por el camino entonces algunos logran salir de estas ciudades y se logran replegar lo más lejos que pueden pero se llevan el conocimiento o lo que les quedaba del conocimiento se lo llevan con ellos y a donde se asientan empiezan a reproducirlo por eso es que este conocimiento vivió por los siglos de los siglos y es básicamente el campo donde se ejercita el tema de la medicina tradicional el tema de las hierbas y el tema de las limpias para México después de la independencia y por ahí de los 50 hay una migración del campo a la ciudad entonces toda esta gente que viene del campo jala con sus chivas y jala con el conocimiento entonces en la ciudad se empiezan a replicar todo este conocimiento ancestral que traen que ha venido se ha venido heredando de padres a hijos de padres a hijos hasta que llega aquí y en las ciudades entonces se empieza a hacer nuevamente uso de esta ¿cómo le llamaremos? de este ejercicio que son las limpias y las limpias solamente es un ejercicio reequilibrador de energía eso es todo pero ¿qué ha pasado para llegar a este punto? así es mira nos queda poco tiempo pero a ver este si en lo que queda ¿cómo empezaste el trabajo? ¿qué empezaste a hacer? no te quiero me interrumpir porque está tan interesante este ¿cómo este y nos queda poquito tiempo? ¿cambiaste el tema? ¿tenías un tema? ¿finalmente cambiaste esto? ya estamos en las limpias si entonces de repente inicias ahora la charla tu trabajo de campo se delimita todo el área de investigación se dice ok vamos a investigar delimita la zona Querétaro ¿qué pasa? ya hablamos que vienen del pueblo a la ciudad y se asientan digo ¿qué hay en Querétaro? ¿por qué hay tantas limpias? porque además es un tema que está oculto todo el mundo se las hace pero nadie habla de ellas todo es subterráneo todo va escondidas todo es en secreto todo es en secreto pero si estás malita te digo hay una limpia y te doy el teléfono ¿no? y ya te mando que te eches la limpia es así como funciona entonces yo encuentro la ciudad de Querétaro y dije bueno vamos a ver cómo están geográficamente instalados los curanderos los brujos y todo el mundo y entonces vamos a estudiar o estudiamos lo que son los expendedores de hierba que son los hierberos lo que son los curanderos porque yo voy a las limpias y las limpias quienes las hacen los curanderos y después los que las utilizan o en este caso el enfermo por así decirlo entonces vamos a tomar tres tres objetos de estudio ajá y vamos estudiando cada uno de ellos fue súper súper difícil y ha sido de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida porque es un mundo hiper hermético no tienen un hermetismo en el que se vive porque la asociación con la hechicería es tal y es a tal punto que ellos no aceptan a la gente le da pena decir que su mamá se limpia a la gente le da pena decir ajá van a decir que es bruja ¿por qué está este mito tan arraigado? porque desde que los españoles llegan ellos agarran parejo y todo es brujería y de ahí se queda el tabú y se hace el mito con lo que esto viene arrastrando entonces vamos a encontrar en la investigación que no todo es igual que una cosa son los curanderos y sanadores que hoy se le llama sanadores otra cosa van a ser los brujos y los hechiceros y otro grupo van a ser los chamanes estamos hablando de tres grupos entonces no son lo mismo no es lo mismo entonces hay una confusión y parte de los resultados de este libro y parte de la investigación es encontrar este resultado que hay tal confusión desde que los españoles llegan y esa confusión sigue vigente hoy en día entonces es muy fácil a un curandero decirle que es bruja o que es brujo o que es hechicero pero no lo es o sea para empezar y ya para terminar porque Erika ya me hizo señas este a este o sea de otras tres grupos super interesante mira distintos que hacen este tipo de trabajos si cada uno tiene características muy específicas de las cuales podríamos hablar en otro momento si vas a venir si nos vamos a ir hoy en ocho te va a hacer trabajar otra vez no ya no ya tienes todo no no de más ya son limpios ya salió o sea o sea que queremos saber que sentiste como lo viviste que si hay mucho que contar muchísimo porque todo no está en el libro o sea no lo pueden poner todo 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 no no pero si es puede repetir el nombre del libro mi libro se llama las limpias una cura para el alma está en venta en todas las librerías de la Universidad Autónoma de Querétaro en la calle de 16 de septiembre esquina con Rodela Losa donde está la galería Bernardo Quintana ahí lo pueden comprar ok pues y la presentación perdón 30 de marzo a las 5.30 patio barroco facultad de filosofía la presentación la segunda presentación del libro y ahí va a haber venta de libros entonces el próximo martes nos puedes platicar las tres líneas si ya ya con más detalle con más detalle y nos vas a dejar las direcciones de todos los curanderos si también también pues son dos curanderos con los que ya nos vamos si se los doy las gracias nos vamos no pueden ser vengan un abrazo gracias 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 gracias